¡Cumbia! 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 ¿Y las traviesas? ¿Cómo bailan? ¡Ándale pelonera! ¡Cumbia de amor! ¡Cumbia! ¡Ey! 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 Y un saludo para Marce Sandoval y su gente brava en la colonia Isalvo. Y un saludo para Marce Sandoval y su gente brava en la colonia Isalvo. Y un saludo para Marce Sandoval y su gente brava en la colonia Isalvo. Y un saludo para Marce Sandoval y su gente brava en la colonia Isalvo. Y un saludo para Marce Sandoval y su gente brava en la colonia Isalvo. Y cuando ya estemos fuertes también seguimos bailando. Y un saludo para Marce Sandoval y su gente brava en la colonia. Y un saludo para Marce Sandoval y su gente brava en la colonia Isalvo. Y un saludo para Marce Sandoval y su gente brava en la colonia Isalvo. Y un saludo para Marce Sandoval y su gente brava en la colonia Isalvo. Y un saludo para Marce Sandoval y su gente brava en la colonia Isalvo. Y un saludo para Marce Sandoval y su gente brava en la colonia Isalvo. Y en el boladero el señor Betín Martínez. Y un saludo para Marce Sandoval y su gente brava en la colonia Isalvo. Y un saludo para Marce Sandoval y su gente brava en la colonia Isalvo. Gracias por ver el video.